Mucha gente, una mezcla por decirlo de alguna manera y ver, tal vez con una semana de trabajo los momentos raros pero el trabajo pues yo era uno muy satisfecho de este microcito muchachos se dan un buen visto para el futuro como les dije ahora en el camerismo ahora hay que seguir trabajando esto es el largo del camino y hay que seguir ya uno cada uno en este momento por su rumbo, ahora en el 2016 sacar el provecho del partido puedo decir que es trabajo tal vez el primer tiempo nos costó mucho es normal, vuelvo a repetir por ejemplo los muchachos de MGS a excepción de guardas y fans al final venían con un poco más de ritmo los demás ya había cuando lo mire, tiene más que no jugar el mismo Waston que no ha hecho Jordan por ahí a Costa también entonces era un partido difícil en el tema de ritmo creo que al segundo tiempo ya el equipo se ha puesto un poco más si no me gustó mucho el tema impresionante no dejamos que Nicaragua pues se sintiera cómodo y para mí que al segundo tiempo en el primero por ahí tenemos algunos desfases pero me dejamos agregando un poco la vuelta al partido tal vez no con lo que tal vez con un volumen importante pero sí de acuerdo al trabajo de una semana verlo ahí en la cancha pues nos deja contentos y sabiendo que rescatamos para los muchachos preguntas muy buenas noches tenemos que apuntar los solanos de la red de Colombia de este grupo que se convocó y que jugaron hoy hubo alguno o algunos que les haya llamado a ustedes especialmente la atención y que pueden estar potencialmente en próximas convocatorias Sí, ya dije que algunos muchachos no tienen que morir a decir nombres por respecto a los demás pero sí creo que por lo menos un grupo importante y bueno verlos ahí en los entrenamientos porque tal vez vemos el partido pero nosotros con los entrenamientos andamos una una parte más amplia y pero yo creo que sí vuelvo a repetir nosotros tenemos programado ir allá al partido en un poco más de ritmo un trabajo importante que viene realizando Henry muy bueno de once meses y al final pues tenemos que jugarlo vuelvo a repetir que era un tema de biotipo un tema de jugar en afuera a los muchachos para poder un poquito más claro pero aún así quedamos muy contentos con el presidente Oscar ¿qué tal? buenas noches Diego en el Nacional 7 el caso de Kendall Waston quería que me comentara un poco de ahora el progreso que ha tenido en el juego con Pides y demás y para usted que tan importante es tener un hombre tan imponente en el juego aéreo hoy hizo un gol pero que había sido cuatro en el arte sí, sí creo que era un argumento importante que teníamos el valor cargada pero fue un tema que hasta ayer lo pudimos trabajar más enfatiz el tema de salidas el tema combinativo por los costados que no es fácil lo que más cuesta en el club es ese tema que un equipo por una semana intenta jugar con balón no crean que es muy fácil y luego un poco el tema de la presión hasta ayer pudimos trabajar un poco pero nos dejó satisfecho creo que todos sabemos lo imponente que es que se defienda y a futuro van a pagar mucho mucho great de la presión bueno Oscar la pregunta es acá primero que todo qué análisis hace este cierre del año durante una etapa nueva con la selección que lo toma cuatro victorias consecutivas qué sensación haría y además que me comente qué tiene planificado para febrero qué le gustaría qué jugadores podría tener pensado si bien la federación es la que decide y toma las demostraciones de cuál equipo va a venir a jugar dentro del país qué expectativas tiene y qué le gustaría para los colegios en febrero pensando en los partidos de marzo si mira análisis caramba bueno todo yo creo que no es nada nuevo digo yo que un 2015 apretado asumir como nos tocó 15 días para ir a enfrentar a Brasil y a Uruguay y luego la misma parte del tema de clasificación en estos dos partidos que nos tocaron yo creo que es muy positivo lo importante acá es tal vez el tema de que diría de los jugadores hacia nosotros como cuerpo técnico la idea que nos ha metido que ellos pues sienten el aprecio la gana de querer realizarlo pues eso nos deja muy contentos incluyendo al grupo que ha jugado la minatoria entonces pues eso visualiza pues algo importante ahora este 2016 viene el cierre perdón la segunda parte de esto de la cuadra angular y luego una copa américa que es bonito porque es que va a ser muy importante y nos va a visualizar lo que es el mes de septiembre y octubre que por ahí en cuanto al fogueo ahora el más próximo sería estamos hablando de poderlo la idea por ahí algo suramericano pero pensando también en el tipo no sé si un ecuador un perú que se abrió en algún momento pero eso lo tenemos que sentar a los primeros días de enero ya como se llama hacer relo con la gente con fello y con el rol y ver realmente cuál es cuál es la selección que nos va nos va a dar eso recuerden que la intención nuestra es que que del mes de ahora en noviembre que terminó el microciclo de eliminatorias hasta marzo son cuatro meses que no queremos que el jugador no pierda la parte de lo que estamos nosotros trabajando entonces esa es la idea de hacer ahora a finales de los principios de torero que por lo menos el jugador nacional que vuelva a repasar un poquito lo que estamos manejando para que el nuevo periodo no sea tan alto esa es la prioridad de este microciclo de torero